y terrible, expresó la magistrada. Hemos descubierto que a cambio de prebenda, esa persona hacía transacciones financieras al margen de las reglamentaciones del sistema bancario. Dijo estas declaraciones, la ofreció tras salir de la audiencia de la segunda sala de audiencia del Distrito Nacional, donde fue abordada por nuestros reporteros. Escuchemos a la magistrada Jenny Berenice. Las pruebas que el Ministerio Público tiene al día de hoy y las que tenía al momento de la medida de coerción, no se comparan porque hoy los montos, inclusive de las maniobras fraudulentas y de las operaciones producto de lavado de la empresa único, en la que tanto Tanner como la coimputada Rosy Guzmán hacían operaciones para el entramado societario, duplica hasta allá de que en principio esas informaciones por la forma en que lo habían hecho, no se tenía la información, adquirieron lujosas propiedades, incluyendo un yate que realmente es propiedad del entramado. Hoy podemos decir que andan por más de los 700 millones de pesos las operaciones cuando preliminarmente el monto era muy inferior y son montos que en el día a día se van actualizando en función de que le hemos ido descubriendo nuevas adquisiciones de bienes. Este recurso, ¿de dónde salían? Básicamente se ha podido demostrar hasta el momento que salían de CUSEC, salían de SESTUR o POLITUR y de CONANI. Esto es terrible el impacto que tiene y decimos de CONANI porque también hemos descubierto en el transcurso de la investigación que Núñez de Asa también fue el director financiero de CONANI a pesar de que no aparecía en los registros públicos. Y esto, robarse y distraer dinero del Estado, que debe ir a la alimentación y cuidado de niños en situaciones de prescaria como lo que van a CONANI, es un crimen atroz y terrible. Nosotros estamos bajo investigación de esos montos y en este momento no quisiéramos precisarlo porque honestamente que eso varía, pero replicaron mucho lo mismo que hacían con nóminas, con adquisiciones de bienes, lo mismo se replicó en CONANI y reiteramos lo grave que es esto para la niñez dominicana. ¿También hubo una vinculación de la entonces directora de CONANI? Hubo una directora, hay una directora de CONANI, una exdirectora de CONANI que estaba en investigación. ¿Esa es la última directora que estuvo en CONANI? Hay una directora de CONANI por el momento, como no está bajo arresto, no damos detalles, pero sí estaba en investigación. ¿Te hace mención de una empleada bancaria que se prestaba al entramado? ¿Esa persona está siendo investigada? Bueno, ahí fue abordada la fiscal Jenny Berenice Reynoso al salir de la segunda sala de audiencia del Distrito Nacional sobre este caso Coral, ahí ustedes escucharon, y es verdad, o sea, yo estoy en concordancia con Jenny Berenice, porque, óigame, CONANI, esos fondos que debían dársele en ayuda, alimentos, protección a esos niños desamparados, usted hace enriquecerse, o sea, es doblemente, es una aberración. Bueno, vamos a ver, hay una exdirectora de este centro que está bajo investigación ya en los próximos días, el caso Coral, que fue uno de los primeros casos que el Ministerio Público ha comenzado a desarrollar y que vemos que le están dando seguimiento. Miren, vámonos a la pausa, pero antes, atención alcalde, atención policía nacional, atención móviles soluciones, atención gobernadora, atención senador, miren estas imágenes de unos desaprensivos, señores, que casi no podemos, y ya yo tenía la denuncia, hay gente que está en el grito con el robo de barricas, tanto barricas de metal como las barricas plásticas de San Prensido, miren lo que están haciendo, votando la basura. Señores, es que tenemos que cerrar este país, pero ahí yo les voy a dar un chance al gobierno. Señores, que no podemos. Pero tú, Dios mío, mire, 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 mire ese salvaje. ¿Y dónde están las autoridades? Pero si, como Cristian Cansablanca, yo lo agarro con esta silla, yo lo agarro con esta silla. Señores, y es una práctica vieja, eso no es de ahora que está sucediendo. Se roban la barrica para venderla por 50 y 100 pesos. Entonces, se tiran la basura. ¿Ustedes están viendo? O sea, yo no me estoy inventando nada. Miren las imágenes. Señores, no puede ser una sociedad vivir así. No puede ser. ¿Y adónde está la conciencia? ¿Por qué este señor no es loco? Porque él lo está haciendo con mucha conciencia, sacando la basura, botándole, y se lleva su barrica. Miren, son muchas las barricas. Ustedes ven empresas privadas que colocan candado, cadena, y como quiera se las roban. A propósito, el día se me pasó decir al alcalde que ponga zafacones en la ciudad. No hay zafacones en la ciudad. No hay zafacones en la ciudad, señor alcalde. Mañana tenemos a un ejecutivo de soluciones móviles a propósito y vamos a hablar las cosas como son. Porque mucha gente desconoce que esta empresa realmente lo que está haciendo es un milagro en San Francisco de Macorís para mantener para mantener la higiene y la recogida de basura. Hay muchas cosas que desconocen la población. Y lamentablemente, la alcaldía ha quedado mal. Ha quedado mal. Y mañana tenemos a un ejecutivo con nosotros que nos va a hablar la realidad para que el pueblo de San Francisco de Macorís sepa lo que está pasando. Pero estas cositas, esos detalles, como este señor que está botando la basura para robarse una barrica, el pueblo que llama aquí, que llamen y denuncien eso. Y cuando usted ve a una gente así, llame a la policía, llame al 911 para que se lo lleven preso. Porque, señores, miren, el daño que está haciendo ese señor a la salud, al medio ambiente, a la higiene de la ciudad. Ustedes saben la barrica que esto desapresivo se roba. Pero ustedes saben lo que hay que hacer. Es darle seguimiento a ver dónde es que la venden la barrica. Y ver quién es que se la compra. Porque esa barrica no es de que para su casa que se la lleva. No. Esa barrica se la lleva a venderla a otra persona por 50 y 100 pesos. Entonces, ese también es tan culpable, el que compra barricas robadas, es tan culpable como el que se la roba. Entonces, acá hay un seguimiento. Atención, el Departamento Investigativo de Inteligencia de la Alcaldía, que le dé seguimiento a estos tipos, a ver quién es que está comprando esa barrica y quiénes son los malhechores que se la están robando. Porque a ustedes que la están perjudicando, nosotros como medio hacemos esto. Es para que ustedes como autoridades se les prende el bombillito, lo investiguen y les den seguimiento. Yo espero que me llamen de la alcaldía y me digan, Roberto, apresamos a dos o tres ladrones de barricas y también sometimos a los compradores de barricas robadas. Yo espero atención, señor alcalde, y a los alcaldes de diferentes partes del país, porque no solamente es en el municipio cabecera de San Francisco de Macorís, esto es en el país entero, que se roban la barrica, se roban los zafacones, pero hasta la tapa los registros de metal que han tenido que ir cambiando por plástico, se las roban, pero que tanto el ladrón como el que la compra es lo mismo, un seguimiento, y someterlo a la justicia. Yo espero esa información, ese sometimiento, porque no puede ser, no puede ser. Y le vamos a la pausa, señor director, luego de la pausa seguimos con este proyecto, con este programa, con el líder del mediodía, el toque del mediodía. A celebrar. A celebrar. A celebrar. Gracias por ver el video.